Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Pimlico de Maryland Jockey Club. Hoy nueve carreras junto a Goldstream Park, el Golden Geek Field Santanita Park y la transmisión de este sábado 27 de mayo. Vamos a ver las condiciones climáticas. Está soleado, 69 Fahrenheit, 21 grados centígrados. La pista principal está rápida y el pasto de la grama está firme. Las selecciones del día, la primera a la última, para su base exótica en multicarreras. Mucha suerte hoy en Pimlico. Y el Olympic Five sin base, secuencia complicada por sentidos el ticket. Vamos a ver si podemos llevar este ticket ganador con las selecciones. Desde ayer estamos cerca de acertar un buen ticket, pero no hemos tenido la suerte de nuestro lado en algunas carreras. La primera es en Seth Fairlands o de la Arena, ejemplar con piso reclamo de 8 a 10 mil. Una contienda discreta. Colmi Maestro nos agrada porque es un ejemplar que puede correr cerca de la punta en su última carrera atropellada. Hoy creemos que va a buscar la carrera temprano con Víctor Carrasco y este hijo del Magnus Music debe decidir la contienda. Su gran rival, el número seis, el ejemplar Highland Dream. Un ejemplar que también posee velocidad con Axel Concepcion y está 5 libras menos. Este ejemplar va a ir temprano a buscar la carrera y creemos que van a decidir la contienda. El caballo Cranet Conquist Crystal con Gran Whittaker para Mario Saray Jr. es una alternativa. Si usted tiene presupuesto, puede agregarlo al ticket. Nos gusta un poquito más el tres y el seis porque el dos es un caballo un poco más lento. Pasamos a la segunda carrera en Bíblico. Son 5 a Ferran sobre el pasto de la grama. Ejemplar cumple el reclamo de 32 a 40 mil que no hayan ganado dos carreras en su campaña. El número seis, el Act of Congress, posee bastante velocidad. No corre desde julio del año pasado, pero viene con ensayos positivos. Jevian Toledo a bordo, un jinete que es garantía en el Maryland Jockey Club. Así que el seis, primera marca. El número cuatro, Reveal Sung de Mike Trombetta. Un buen triunfo en su penúltima, corriendo en pasto. Eso fue en Goldstream Park. Ahora conduce Jaron Barbosa. Un ejemplar que va a correr allí cerca, colocadita. Es peligrosa. El número tres, Carolina Sung con Horacio Caramanos. Un ejemplar que reapareció. Llegó en el sexto puesto. Este grupo es un poquito más blando. Y este ejemplar tiene carreras en el pasado que le otorgan oportunidad y el argentino en los estribos. Es un jinete efectivo. El dos, Lita, viene a salir de perdedora. Si usted quiere multiplicar, agregue con este número dos para asegurar. Pasamos a la tercera carrera en Goldstream Park. En Goldstream Park, en Bíblico. Debutante y peor con peces reclamo de 16 a 20 mil dólares. En Seyferlón sobre la arena. El número uno, Paul Sarr. Es el que más nos agrada. Un buen placer en su penúltima en un grupo superior. Un ejemplar que va a correr allí presionando el paso de la carrera y a pesar del puesto decidir. El caballo Solomon's Choice. Este ejemplar le encanta figurar, pero ¿cómo le ha costado? No ha podido cristalizar Caramanos a bordo. Vamos a ver si hoy es su día. Cerramos con el número tres, Monset. Un caballo que lo bajan de nivel y va a correr mucho esta tarde en los tramos finales de la carrera y pudiera pescar en Río Revuelto. Uno, seis y tres en lo que es la tercera en Bíblico. La cuarta es un estar peor opcional. Claiming en cinco fernos sobre el pasto de la grama. Arranca el pick six. El ticket de peor es por 86 con 40 en la séptima de la suerte. El siete de la suerte como su base por 86 con 40 el ticket. Nuestro ticket es 102 con 40. La verdad es que colocamos una base en la sexta para crear este ticket con cuatro selecciones por carrera en la cuarta, séptima, octava y novena. A ver si lo podemos llevar como un ticket ganador en Bíblico que en días como hoy que es difícil, paga siempre bien. En esta cuarta, el dos Golden Can en primer término reapareció con una actuación algo incolora, pero este grupo es bien flojito y si este ejemplar anda en una mediana condición, debería estar ganando la carrera. El cuatro Romantic Comedy, un ejemplar que nos gusta para sorprender con Horacio Caramanos. Vuelve al pasto de la grama donde tiene una victoria con Caramanos con una atropellada tremenda. Eso fue el Laurel. Y el año pasado, no la subestimen. Vuelve a la superficie que le gusta. El número uno, Clayston Candy. Esta posee rapidez. En el tiro corto usualmente corre colocada de menos a más. Tiene chances y el dos y el cuatro no hacen el trabajo. Y el número ocho para cerrar las selecciones, Fast Lanny. Esta es rapidísima. Esta hija es Fast Ana, bastante floja al final, pero tiene tiempo sin correr. Viene bien descansada y pudiera hacer una esprintada triunfal. Esta número ocho, Fast Lanny. Pasamos a la quinta en Bíblicos. El plástico empezó el reclamo de 5.000 en C.F. Venezuela en la carrera discretísima arrancando el A-Pic 5. El ticket de este servidor es por 64. En la sexta carrera, el 3, es nuestra base para el A-Pic 5. Pedro tiene el ticket de Picsin nada más. En esta quinta en Bíblico, Bacat Ya. La de Rodolfo Sánchez Salomón, el hijo de mucho macho man. Cinco libras menos con Axel Concepción. Un ejemplar que en este grupo tan discreto debería estar luchando por el tope de la pizarra. Su gran rival es Charge 2 Víctor y Carlos Mancilla con Víctor Carrasco. Estos son los dos mejores caballos de la carrera en nuestra opinión y deberían temprano luchar por el triunfo en esta contienda. Si usted quiere multiplicar, agrega el cell dial en Dixie. Un ejemplar que viene a ganar en el grupo, pero este es un ejemplar bastante discreto en comparación al 2 y al 3. Así que vamos con esta doble línea 2 y 3 y el 6 como un long shot. Pasamos a la sexta en Bíblico. Debutante y peruano con precio de reclamo de 36, 45 mil en 9 millas y un octavo. Sobre el pasto de la grama, arranca el Epic Four. Nuestro ticket por 40 dólares y en la sexta carrera que es esta, la base de Ypica TV para hoy. Se trata de Golden Belief, la hija de Golden State, la Tordilla de Michael Matz. Jorge Ruiz la conoce. La ha montado dos veces en ambas oportunidades. Ha corrido cerca de la punta. Ha estado a punto de ganar. Y este grupo que enfrenta la verdad no es nada del otro mundo y ella va a tener una oportunidad muy clara de controlar el paso de la carrera y si esto lo logra, creemos que puede ganar de punta a punta. Así que el 3 como base. El número 11, su más fuerte en rival, el bar Beautiful Gorgeous. No corre desde el 2021, pero viene con buenos ensayos y se viene en Toledo a bordo. Un buen pedigil para la distancia. El 4 como tercera alternativa, Mondes, la que conduce ayer en Barbosa para el Ciudad de Paz. Reaparece, no ha corrido en este año. Un parque tiene actuaciones en el pasado que le acreditan bastante oportunidad, pero, repito, reaparece. Todo parecido indicar que el 3 va a tener un gran chance de salir de perdedora hoy. Pasamos a la séptima en Pimlicos. En parques con peso de reclamo 16 a 20 mil en 5 medios fernos sobre la arena. Aquí hay que multiplicar. Grand Escape, el que conduce a Horacio Calamano para Robert Bales, va a ir a la punta. Temprano tratará de imponer su velocidad y la pista de Pimlicos ha estado muy favorable a los caballos rápidos, pero el 3 Lord Utrecht también es rápido y con Carlos López va a salir a presionar el paso de la carrera. El hijo de McCracken, cerramos con el número 5, Dart. Este va a correr colocado y con Axel Concepción son 5 libras menos. Va a venir persiguiendo al 2 y al 3 y tratará de pasarlo al final, igual que a Island Delight. El número 6, otro que va a estar allí pegadito a la velocidad de la carrera, así que aseguren 2, 3, 5 y 6 una carrera pareja. Octava en Pimlico, una milla y un octavo sobre la arena histórica de Pimlico. El número 5, Xviper, ganó bien en su última rematando. La pista ha estado un poco más con tendencia en la velocidad últimamente, pero este caballo se vio muy bien. Vamos a colocarlo, pero hay que reforzar. El 3, Omodada, un ejemplar que en su última de verdad es que corrió muy mal, pero ahora reaparece. Buenos ensayos, William Humphrey a bordo. En su penúltima corrió en velocidad y lo hizo bien. Esto lo hace un peligro el día de hoy. Puede ganar con un buen dividendo. Dolish Evita, este va a salir cerca de la punta y pudiera con Jerón Barbosa estar sorprendiendo. Y cerramos con el número 9, Beiton, un caballo que cuando corre en velocidad es muy peligroso y con Jorge Ruiz debe ser colocado. 5, 3, 4 y 9. Última en Pimlico, debutante y pelota de compresión, reclamo de 36 a 45 mil en 5 felons sobre el pasto de la grama. El 1, Ellie Marie, debuta con ensayos muy buenos. 4 felons en 47 a 3. El último, Víctor Carrasco a bordo, parte por dentro. Creemos que va a ir temprano a buscar la carrera. El número 8, Solatón. Tremendo pedigree. Brittany Russell muy efectivo, debutante 23%. Montaje bien Toledo, hija de Frosted. Un ejemplar que también va a estar disputando la punta temprano. Sus ensayos no son tan brillantes como lo del 1, pero debe correr bien el 2-10. Un ejemplar peligroso. Ha trabajado bien. El 27 de abril, 4 felons en 48. Uno desde el aparato. Horacio Caramano conduce para Miguel Vera. Colóquen este número 2 que puede ganar con un buen dividendo. Y cerramos con el 5 Lady Thor. Un ejemplar que no pudo en su última. Va al pasto de la grama donde tiene una actuación. Hija de Medaglia de Oro, un peigree poderoso. Yeron Barbosa a bordo. No la subestimen que en este grupo donde hay varios debutantes con chance, ella pudiera mejorar y ganar con un buen dividendo. 1, 8, 2 y 5. Cerrando el Pick 6. Los invitamos a continuar en sintonía de YPICA TV. No olviden que este lunes, día de Memorial Day en los Estados Unidos, hay pago obligatorio al Pick 6 en Santa Anita Park. Ayer estuvieron cerca de acertar el ticket único, pero no ocurrió. Sigue acumulado. Y si hoy y el domingo nadie lo acierta con un ticket único, pudieran estar sobre los 3 millones de dólares a repartir el próximo lunes. Repito, 29 de mayo, día de Memorial Day en los Estados Unidos. Continuamos con más en YPICA TV. Gracias por ver el video.